En el próximo capítulo en Historias con Futuro Licenciatura en Educación Especial Creo que la licenciatura me deja un afecto por ser maestra Desde aquí creo que ese sujeto que está enfrente es educable Y que desde aquí hago transformaciones Porque la educación es para todos y es la mejor forma de hacer igualdad Historias con Futuro Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas Viernes 25 de Agosto, 8 y 30 pm Por CITV, Canal Institucional El mundo cambia, nosotros también